Netflix anuncia Mano de Hierro, una nueva serie de con Chino de Harín, Jaime Lorente y Natalia de Molina. Netflix sigue apostando por la producción española de ficción y este jueves ha anunciado una nueva serie que llevará por título Manos de Hierro. Se trata de un thriller compuesto por seis capítulos que han sido creados y dirigidos por Lluís Quílez. The Media Pro Studio es la productora encargada del proyecto. El elenco de la serie lo compone en Chino de Harín, El Reino. Historias para no contar, Jaime Lorente, La Casa de Papel, Élite, Natalia de Molina, ¿Quién te cantará? Un año, una noche, Sergi López, La Vampira de Barcelona, Mediterráneo, Enrique Auker, Vida Perfecta, Esqui Rojo, y Eduard Fernández, Criminal, España, 30 monedas. Netflix ha confirmado que Manos de Hierro ha comenzado ya su rodaje. El cual a lo largo de las próximas semanas recorrerá varias localizaciones entre Barcelona, Yeida y Girona. Así es la sinopsis de Manos de Hierro. El puerto marítimo de Barcelona recibe casi 6 000 containers al día. Mercancías procedentes de todo el mundo que, en un solo año, pueden ocultar más de 30 000 kilogramos de cocaína, convirtiendo a la ciudad condal en una de las puertas de entrada más importantes de Europa en el lucrativo negocio del narcotráfico. Buen conocedor de ello es Joaquín Manchado, propietario de la principal terminal del puerto de Barcelona. Si alguien quiere usar el puerto para importar una carga ilegal debe contar con su colaboración y con el apoyo de toda la red criminal que ha conformado a su alrededor. Sin embargo, un inesperado accidente y la desaparición de un importante cargamento de cocaína desencadenará una despiadada guerra plagada de asesinatos y venganzas. ¡Gracias!